Somos HDI, una compañía humana, digital e innovadora. Soy Marcelo Ramírez Galeana, director ejecutivo de operaciones. Son 10 años de logros, yo creo que es el producto del trabajo en equipo entre colaboradores, socios estratégicos, fuerza de ventas y por supuesto con el respaldo siempre de nuestros asegurados. En estos 10 años hemos evolucionado de gran manera. En comparación con el 2009 hoy, recibimos 14 veces más llamadas de servicio en nuestros centros de contacto. Atendemos 10 veces más solicitudes de asistencia a nuestros asegurados y multiplicamos por 8 el número de atenciones otorgadas. Por 7 años hemos logrado ser reconocidos como empresas más innovadoras en México. Esto es gracias, gracias a la confianza de los asegurados en la compañía. También gracias a la fuerza de ventas que confía en nosotros día con día. Y por supuesto a los colaboradores que todos los días se ponen la camiseta de HDI y colaboran de una manera extraordinaria. HDI Seguros, 10 años innovando para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!